Hola muchachos, hoy es viernes, muchos de ustedes están haciendo la previa y como siempre vamos a comenzar el asesor de esta noche haciendo nuestra revisión del Zapping y comenzamos esta revisión yendo a Rusia ¡Ah! ¡Nunca vamos a Rusia! ¡Nunca! Atención, un hombre iba por una especie de autopista de Costanera Norte y en un momento decide tomar la vía local ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! porque algo ha de interponerse en su camino ¿Qué es? ¡Un camión! ¡Un camión! ¿Qué pasó? ¡Mira! Ahí se salió, vía local, de hecho la vía local es como de tierra, como de gravilla, Felipe ¡Sí! ¡Correcto! ¡Atención! ¡Correcto! ¡Gravilla! ¡Aumenta la velocidad y de pronto! ¡Un coche! ¡No! ¡No! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡La guagua! ¿Qué le pasó a Guaguito? Esta vez la guaguita salió completamente en esa Había una guagua adentro del coche Había una guaguita en el coche, se le soltó al papá El papá se distrajo, se le soltó, se empezó a acusar Ojo Eduardo, que no se ve, por lo menos que a la guagua le hubiera pasado algo Por lo menos que a la guagua le hubiera pasado algo Por lo menos que a la guagua le hubiera quedado dentro del coche No sé que el horno no está para bollos, pero se podrá ver de nuevo Yo creo que sí, para aclarar la situación y para que se den cuenta de que aquí simplemente no sucede nada Mira La cagó Es el susto, ahí va, perfecto Y va muy despacio Pero es que eso es una pesadilla, Eduardo Lo peor que te puede llegar a pasar es que se te puso un coche al frente Aparte que ni siquiera tuve espacio para poder frenar O sea, imagínate La guaguita Oh my God Cae sobre la nieve Me muero Es conductor muy responsable porque él no va rápido No, pues no va rápido Y además que ahí no tenía nada que hacer porque tenía esa como caseta, lo tapaba Si no te le pasaba algo a esa guagua y el pobre conductor Y el caro de conciencia de los papás Que de una atrocidad en Rusia, nos vamos a una atrocidad en Daytona, Estados Unidos Porque ustedes saben que la mente humana es muy frágil Y cuando falla un cablecito o algo ahí, se generan catástrofes Una madre intentó quitarse la vida junto a sus dos pequeños hijos De una manera muy extraña, muy particular Se fue directo al mar Llegaron los salvavidas, miren Esto fue en la playa de Arizona En el auto Que muy concurría Y una madre intentó quitarse la vida Se va hacia el mar Venga, a toda velocidad Y se mete ahí Y los salvavidas se dan cuenta de esa situación completamente anómala, extraña Obviamente que en el momento el auto se tranca por la arena Y obviamente lo toma el mar y se lo lleva El mar se lo, poco a poco se lo comienza a llevar Eso es lo que buscaba ella, me imagino Habían dos menores en el interior Oye, pero imagínate como tan inconsciente Ya el hecho de que se quiera suicidar, obviamente no sé qué historia de vida tendrá Pero el hecho de que más encima una muerte tan dolorosa como debe ser Ahogarse, tediosa, larga, lenta Para sus hijos Una maldita El susto de los niños ¿Sabes qué es lo peor de Mariana? Que eso lo hacen para vengarse siempre del papá de los niños Porque no, no me quiero matar Si es una amante entonces me mata yo con los niños y que sufra Es que por eso es que no sabemos su historia de vida Pero en realidad es una maricona Nada más encima, tedioso, largo, una muerte larga, trágica Porque además ella va a ver como los hijos se van hablando Y es una muerte lenta, como decís tú La desesperación En este caso la oportuna acción de los salvavidas en la playa de la Aitona Le salvó la vida a estas 13 personas Yo habría sacado a las niñas del auto y las habría dejado Estáis juevesitos hoy día Amigos míos, como buen día viernes Atención, vamos a Miami, Florida Hay un pitbull, ¿no? Es el cantante, es un cachupín Que maneja una moto, mira, para el día de viernes Para usted Mira, ahí va la moto ¿Y quién maneja? Va rápido el barco A toda velocidad Y es un pitbull feliz, se va riendo Mira la cámara, es un pitbull cachorro Claro Va feliz Ay, pero de verdad va manejando él No, no creo, eh Pero es una joda ¿Cómo? Es una broma A ver, es en esto Es una locura Mira A ver, la pregunta Mira, mira, mira Yo tengo una duda Con respecto a la aceleración de la moto No sé cómo lo hacen para que la moto siga avanzando Porque el perro va con sus patitas Pero yo creo que va un gallo atrás Claramente manejando por atrás Y viene el perrito adelante Y lo guía Yo tenía un amigo Que tenía un scooter Y tenía dos cachorritas Y la subía adelante ¿Cómo se llamaba? Una de las patitas Mi amigo No, las cachorritas ¿Cachorritas como las de Charlie Bawlaqui? Sí Una perrita Y manejaban la moto Y eran de buen califón las cachorritas Sí, tremendo Muchachos Se lo atendían Bueno, bueno, bueno Para ti La acción contra la hambruna Es una campaña Que se llevó a cabo en Francia Tuvo tal efecto Fue tan positiva la campaña Que de hecho La misma muerte Está de muerte Vean ¿Cómo no? Colegio de la muerte Llega el profesor Je vais aller droit au but Atención Quelle es l'una de las primeras causas de mortalidad sur Terre La fin La fin Sí, la fin La hambruna, muy bien Tener de la guerra L'Inde no plus gros marché Y por comentar ¿Y quién no me nace? Action contra la faim En 2009 On pouvait faucher presque un milliard Y en aujourd'hui On n'est plus qu'à 842 millions Chez Action contra la faim Ça fait plus de 35 ans ¿Estás cagando el negocio? ¡Claro! La muerte se cae se paga Ils s'organisent avec les populations locales Des rodines Des sacronomes Des médecins Des ingénieurs Et ici des bénévoles Des donateurs Un chénimen Voilà Contre la mort Contre nous Ah, ça va, c'est bon On a déjà les accidents La peine de mort Les chardes d'oeufs El paquille T'es idiota Oye, pero como les vengan C'est ça, c'est la música Ah, bah ouais Maintenant tout le monde mange à sa fin La vie a gagné contre la mort Happy end Ah, alors qu'il n'y avait pas plus simple Que les morts de faim C'est à cause de ce genre d'attitude Qu'un jour les hommes Mourir de faim n'est pas une fatalité Muy bueno Muy bueno Grand campagne Excelente Excelente Que les personnes de pays de l'entreprise Pongan Lucas Pour combattre l'hombre En pays d'Afrique Et en pays qui sont en guerre Muy bueno No puedo ponerse el atero escoba Pero lamentablemente En el mundo sigue muriendo gente de hambre Es así amigo En Chile Afortunadamente No pasa eso Ya no pasa Y como que de repente Uno pierde Pierde la perspectiva Pierde Pierde el sentido Y esto yo creo que es muy bueno Para darnos cuenta Que todavía hay gente que muere de hambre en el mundo Totalmente horrible Como el comercial que vimos ayer Que decía No porque no te esté pasando a ti No está pasando en el mundo Muy bien Atención El amor de madre es algo que realmente sobrecoge En los seres humanos Pero también en los animales De hecho Estas imágenes son de alta impasse Y demuestran Cuanto una mamá elefante Cuida a su cría Y los salva de morir Mira No muero Perfecto Esto es una reserva En Sudáfrica Siempre la madre guía al grupo Exactamente Y el jabalí pintando el mono El jabalí está ahí El jabalí quizá uno podría decir Pumba quizá A lo mejor se va a entusiasmar Pero De pronto El pequeño elefantito Pum Facuna matada Míralo A un foso de fango Si se hubiese quedado hoy Podría haber tenido lesiones Podría incluso haber muerto Claro Quiero atrapado Pero sobrecoge la actitud de la madre Que en ningún momento abandona la lucha De hecho Cada Una elefanta Tiene cría Cada 3, 4 o 5 años Así es No es a cada rato Mira como le empuja al potito Del potito lo agarró y lo levantó ¡Aquita vamos! Tiene un periodo de gestación De en torno a los 22 o 23 meses Y es todo un sacrificio Es decir No se puede dar el lujo De simplemente abandonarlo O perderlo O darlo O sea Y lo sigue acompañando Todo el tiempo Todo el rato Con la trompita ¿Sabías que los elefantes Son uno de los muy pocos animales En el mundo Que lloran lágrimas? No De emoción Aparte de nosotros Qué lindo Que loco Son muy parecidos Porque te habría contestado Una buena Él tiene Que a mí se me ocurrió Sí, también Tengo la gracia de él Pero no te atreviste Atención amigos míos En Estados Unidos Cuando la ecuación Suma Lanchas Jóvenes Y alcohol ¡Oh! ¡Catástrofe! Atención Esto es lo que sucede Era un día perfecto Todo pintaba para bien Todos jóvenes Amigos universitarios Están todos puestos ya Y de pronto Sí Había más alcohol Que a definir Y de pronto Se empiezan a agarrar Un señor de avanzada edad Lo dijiste Jóvenes Es que Eres el único viejito Quizás era el profesor El curso ¿Sabes qué? Típica fiesta Más que profesor de curso Es como el que maneja la lancha Para que los otros tomen ¿No? ¡Ah! ¿Y cómo ya para? Es que lo que pasa Es la típica fiesta Que se junta todo En la lancha a carretear Y todos llegan Super curados En la lancha Tremendo Esto fue Y la moto Lo está matando Y le da con todo E incluso Ahí se mete el viejito de nuevo Y empieza como maletera La típica mina idiota Metiendo ahí la mano La típica niñita ¡La pelea! ¡La pelea! Es lo más peligroso ¿Qué chiquilla es qué? ¡Térica! Oye, pero Ojo con lo que sucede Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás ¡Pum! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Nada que ver Se resbala Se cayó El caballero Que pinta canas Sí Un tipo de experiencia Al igual que yo Pareciera que Era pariente del cabrero Que le empezó a cascar Al que le pegó a él primero Es muy extraño O muy amigo Yo también tengo la impresión De que es un pariente O su papá O su tío Pero algo hay Igualmente siempre hemos dicho Que no se metan en peleas ajenas Porque están entrasquilados Como este que se cayó a la agua Yo creo que el mejor Yo creo que el consejo Esos fue el borracho Si te vayan a poner a pelear Como mencionó un tío a mí una vez Si te vayan a pelear Pega el combo primero Pero eso es empujoncito No, el caballero Porque viste el caballero Le puse el ruto solo Y se fue al suelo Y chau Muchachas Cuando vayan a una despedida soltera Mariana ¡Éjale! ¡Te va a casa! ¡Te va a casa! Cuidado con los implementos Que usan en esa despedida A ver Porque nunca se sabe Cuando en el camino Se topan con algún amigo Algún grupo de gente A hombres Y más de alguno Puede estar grabando Esto sucedió en Estados Unidos Es real Es real Ah, no era mi idea Mira lo que sucedió No, no, no 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 Cuando las amigas Oprimen el botón on En el control remoto Y la miraba cambiando En donde Tal cual Tal cual Esteban Mira Oye Eso es exquisito Con jugar en pareja Pero no que te lo esté haciendo la amiga Pa' que vea Qué mala Porque la tienen que haber regalada para la noche de boda Le hicieron prueba Y ya no la soltó más No, y Leila Se lo tienen que haber No se podía ni parar Perdón Perdón Una pregunta niña Es para gritar Sí Yo no he experimentado Nunca con un calzón vibrador Pero me llama mucho la atención ¿Y un calzón vibrador Tiene una protuberancia Que se introduce o no? No creo Yo creo que debe ser Lo mismo como un vibrador De ese escritorial Por eso De hecho Por eso está tan histérica Porque tiene que estar Al lado de la estrella Un Está en Los Angeles California Hollywood Le gusta un poco Sí Porque como que dice Paren, paren Pero no se lo va a sacar Oye Pero chiquillos ¿Qué prefieren? Que se haya ido Con el stripper O que por último Este disfrutando El video Yo creo que el marido Está contento Lo importante Es que se haya ido Lo más importante Exacto Además un poquito Lo encuentro Buenísimo Está pasando bien Yo quiero esa despedida ¿Quieres esa despedida? Apágalo 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 Está muy complicado El tema con los celulares Y te suben ese video a YouTube Y te fuiste Y la amiga se lo tienen que haber puesto al máximo Y si mira no paraba Muchachos Vamos a cerrar el shopping de hoy En nuestro país Va a acabar Es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez que acabas en Chile En Chile Tal cual Leila Atención Porque el hombre que graba esto Es un valiente Pero el protagonista Es un osado Se burla de alguna manera De mis amigos Los carabineros de Chile Atención Ay buenos días Buenas tardes Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Esto es en Concepción Y de pronto Mira el ciclista 3, 2, 1 Dale ¡Oh! Ya la pula Cortito ¡Brava! ¡Cabaste! Ay de nuevo De nuevo ¿Qué pasa? Mira mira De la insolencia Se acercan los ciclistas ¡Qué falta de respeto! ¿Están adentro del auto? Los carabineros Viste hay movimiento ¡Ay qué amor! Y apretó cueva a ratito ¡Inchado! Lo trataron de agarrar a ese ¡Bueno! ¡Bueno el zapping! ¡Bueno el zapping! Amigo amigo Para ti Y para ti Y para los ausentes Y para todos Amigo mío Ese ha sido el zapping Este viernes